Hoy nos encontramos desde el Salón de la Constitución, donde se llevó a cabo un homenaje a todos aquellos hombres que han hecho aportes trascendentales al desarrollo del país. La Fundación Reconciliación Futuro Colombia realizó por cuarto año consecutivo la entrega de los galardones Orgullo Colombia en el Salón de la Constitución del Congreso de la República. En la gala se reconocieron distintas personalidades que han aportado al avance trascendental del país, como alcaldes, empresarios, deportistas, actores, periodistas, entre otras personalidades. Desde el Salón de la Constitución tenemos que seguir defendiendo esos derechos que tenemos, el derecho a informar, el derecho a la verdad y el derecho a llegarle a la gente. En la cuarta versión de este reconocimiento se engrandece a todos esos hombres que hacen grande a Colombia, aquellos que día a día demuestran su amor por el país, quienes demuestran la entereza, persistencia y resiliencia de todos los colombianos. Bueno, la verdad muy orgulloso de recibir este reconocimiento, pues se da todo el arduo trabajo en toda la parte deportiva, muy feliz y la verdad que esto me llena mucho más para seguir representando a Colombia y dejando los colores y obviamente pues traiendo muchas más medallas a Colombia. A ver, primero es un orgullo total, de verdad, no solo como alcalde sino como yumbeño, recibirlo, no en nombre mío, sino en nombre de toda una comunidad, de todo un municipio de Yumbo, de todo un sector empresarial que hace parte de nuestra comunidad, de nuestro municipio de Yumbo, de verdad, y ver que estamos haciendo las cosas bien. Desde el Congreso de la República se seguirán apoyando estas causas que defienden los derechos de las poblaciones vulnerables en pro de construir un mejor futuro y contribuir a la transformación de la calidad de vida de miles de personas.